Otra realidad que estamos viviendo es el crecimiento que nuestra propuesta está teniendo de eliminar las AFPs y las ARS. Está creciendo y se está regando como la verdolaga. Y en esta carrera, que estuve solo durante muchos años, gracias a Dios que se nos han unido otros, en esta carrera necesitamos al Congreso Nacional como aliados. La mayoría de los congresistas dominicanos no son ladrones, no son delincuentes. La mayoría de nuestros legisladores son gente que quieren servirle a su pueblo. Y le están sirviendo ahora que van a rechazar el aborto y toda la ideología de género en el Código Penal. Ya lo hicieron en la Cámara de Diputados, ahora lo van a hacer en el Senado en los próximos días, Dios mediante. Quieren ayudar a su pueblo. Hay un grupo minúsculo que sí, que es delincuente, que no sirve, que hasta vinculado a sectores oscuros del lavado de activos y del narcotráfico han estado. Pero esa es la minoría. Como minoría es la gente mala en el pueblo dominicano y el Congreso. Es una representación minúscula, pero muy significativa, de lo que es el pueblo dominicano. No, no nos llamemos engaños, esos no son extraterrestres los que están ahí. Eso vienen del seno de la población dominicana. Pero la mayoría es gente que quiere ayudar al país. Se lo puedo asegurar. Legisladores, de ustedes necesitamos el apoyo. Los que hemos abrazado esta causa durante décadas y los que se han acercado ahora, también, bienvenidos son. Necesitamos que en la reforma que se le está haciendo a la ley 87-01, se eliminen las AFPs privadas y las ARS privadas. No pueden esperar más legisladores. Ustedes, como ningún otro poder del Estado, está de la mano con la gente. No hay ningún poder del Estado que esté más cerca del ciudadano que los legisladores, porque saben que si se alejan van a tener problemas cuando vengan las elecciones. Muchos problemas. Por eso viven el día a día, haciendo cosas hasta que no son de sus competencias. Sí, van a estar claros con eso. Pero están ahí el día a día. Ustedes están escuchando lo que la gente está diciendo. La gente ha aquilatado la idea nuestra de que se trata de un cartel, el cartel de la seguridad social. En esta reforma de la ley 87-01, General de Salud, vamos a introducir la eliminación definitiva, de una vez y por todas, de las AFPs privadas y de las ARS privadas. Y les doy una noticia. Con esa eliminación, para el próximo año 2022, el gobierno podrá destinar al sector salud por lo menos el 5% del PIB de la nación que hoy tenemos para la salud. Apenas el 2%. ¿Saben por qué? Porque habrá disponibilidad de 2 mil millones de dólares que estas estructuras gangsteriles y carteriles se llevan todos los años. ¡2 mil millones de dólares! Y no se han atrevido a retarme para demostrárselo de dónde salen, porque se lo puedo demostrar en cualquier escenario. Que entre las ARS privadas y las AFP privadas se están llevando al año de beneficio limpio, mi hermano, limpio. A costa de que el pueblo esté enfermo. A costa de que la gente no tiene pensiones dignas. Y que no la tendremos tampoco. ¿Saben por qué? Porque cuando las personas que iniciaron a cotizar en este régimen, llega el momento de pensionarse. Apenas recibirán el 22% del salario promedio que cotizaron durante sus 360 cotizaciones. No crea usted que porque usted lo pensionen, cobrando usted 100 mil pesos mensual, usted va a recibir 100 mil pesos de pensión. No. Usted va a recibir, ¿sabe cuánto? Si 100 mil pesos fue el promedio que usted cobró como salario en las 360 cotizaciones, usted va a cobrar 22 mil pesos de pensiones. Y para alguien cobrar 100 mil pesos como salario promedio en 360 cotizaciones, mi hermano, tiene que ganar más de medio millón de pesos al momento de ser pensionado. Oiga bien lo que estoy diciendo. Es una mafia que ya Chile, Chile lo vio, lo está viviendo, lo está sufriendo. Y no es justo que nosotros no tomemos las experiencias de otros para aprender y corregir los errores. Legisladores, hoy más que nunca, su pueblo los necesita. Podremos hacer lo que querramos hacer. Aquí, desde los medios, lo que hacemos es este rol de sensibilización y orientación. Pero sin ustedes se nos hace difícil hacer que propuestas como estas se materialicen, pues a ustedes el pueblo le entregó la capacidad y facultad para legislar. Eliminemos las AFP privadas, las ARS privadas y tendremos 2 mil millones de dólares más para la salud. Gracias.